Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenin, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar sobre Tower of Fantasy. Ya sabéis qué juego es, he subido varios vídeos a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre por qué, opinión personal, pero bueno, doy datos, doy datos, que son verdad, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que hay, te puede gustar más o menos, ¿vale? De por qué este juego es uno de los peores MMORPGs que ha salido en los últimos tiempos. De primeras ya, cuando te descargas el juego, ya notas ese aspecto de que a lo mejor no es un juego muy convencional, por así decirlo. De que no es un juego que hayas jugado anteriormente. Bueno, te puedo recordar a Tower of Fantasy, te puedo recordar a, perdón, a Genshin Impact, que a su vez hay mucha gente que dice que es rollo una copia de Genshin Impact, que el Tower of Fantasy no sé qué, que no sé cuántos. Cuando realmente la verdad es que el Genshin Impact, ¿vale? Se copió de este juego. A ver, en concreto de este juego no, pero me seguís, ¿no? Cuando la verdad es esa, de que es toda una copia de Zelda, de Breath of the Wild, ¿vale? El mejor juego de los últimos tiempos, eso también hay que decirlo. Al principio empiezas a jugar y dices, ok, a ver qué me ofrece este juego, como cualquier otro juego, ¿vale? Pues decir, bueno, pues esto está aquí, esto está allí, esto tal, esto cual. Pero luego empieza la movida. Empieza la movida y voy a explicar en un escaso párrafo, a ver, letra pequeñita de móvil, ¿vale? Pero un escaso párrafo que he estado yo pensando, haciéndome el guión y tal, de todo lo que hay en este juego que no es, no corresponde a lo que viene a ser un MMO. De hecho, ellos mismos sí que lo nombran MMORPG, pero lo dicen como de mundo compartido. Así como, uh, uh, mundo compartido, uh. Cuando la realidad es que de mundo compartido tiene, lo que yo te diga, tiene mundo compartido, no rotopartido, ¿vale? Porque está más roto eso que cualquier otra cosa. Y empezamos por el aspecto social, que es nulo. Nulo. Nulo, sin ir más lejos, si no me equivoco, hay un logro que te pide agregar amigos, porque ya de por sí no vas a agregar a nadie, no te interesa agregar a nadie, porque en este juego no vas a jugar con gente, vas a jugar tú solo la mayoría del tiempo. ¿Qué quieres hacer esto? Emparejar. ¿Qué quieres hacer esto? Emparejar. ¿Estás en una guild con otras ciento y pico personas? Da igual, vas a jugar solo todo el tiempo, porque la gente no quiere jugar con la gente, la gente quiere jugar solo a tirar los gachitas y a tapar por culo. Solo quieren eso. No hay aspecto social. No te incita el juego en ningún momento a que hagas grupo con la gente, a que juegues con la gente a hacer cosas, a que busques gente para hacer nada. No te incita en absoluto, no hay nada, no hay nada que digas de conversación. Hay un chat de mundo que la gente desaprovecha muy vasto. Ya de por sí un MRPG que no tiene ningún tipo de tradeo, no tiene comercio, no puedes comerciar. Si a mí me toca, yo que sé, un chip de Crow y yo juego Tsubasa, King, Merrill, ¿para qué quiero el chip de Crow? Tú tienes Crow, amigo mío, tú tienes Crow. Te doy a Crow, te lo doy, te doy el chip, te lo intercambio. No. ¿Por qué? Porque no les renta, no les renta, no es beneficioso para el juego eso, ¿ok? Empezamos por ahí. La incitación a gastar dinero, porque hay una incitación constantemente a gastar dinero. Oh vaya, te has quedado sin vitalidad, pobrecito, gasta dinero. Oh vaya, has tirado tropecientas tiradas en el morado, no te ha caído nada, pues gasta dinero y tiras más tiradas. Oh vaya, te sale un iconito en la tienda, un iconito, tienes una notificación en la tienda, entra, vaya, no tienes ninguna notificación. Simplemente es para que entres en la tienda y veas lo que puedes comprar, literalmente, cada cinco minutos. No falla. Notificación en la tienda. Entras a la tienda, no hay nada en la tienda que reclamar. Nada. Solamente quieren que veas la tienda y que te des un paseíto, ¿ok? Así es. Hablemos del pay to win. Ya me conocéis. Sabéis que me gusta mucho hablar del tema pay to win. Sabéis que el tema pay to win para mí es algo bastante importante a la hora de jugar o no jugar un juego. Este juego claramente tiene un apartado de pay to win muy tocho. Este juego es muy pay to win, ¿vale? Es de los juegos más pay to win que he jugado en mi vida, literal. Pero así decidí jugarlo porque dije, no voy a desaprovechar una oportunidad para jugar un juego que a lo mejor me pueda gustar solo por el hecho de que a lo mejor alguien se gaste 500 euros y sea mejor que yo en el juego. No es que sea mejor que yo, sino que llegue más lejos que yo y pueda avanzar más rápido que yo y por ende se crea mejor que yo. Que eso es lo que ha pasado. En numerosos, innumerables ocasiones me he encontrado gente. Tanto en mi chat de Twitch como en Discord, que no voy a nombrar Discord de guilds y cosas que he ido entrando para buscar gente para jugar. He ido notando un ambiente muy de superioridad a la hora de, wow, es que ya tengo a Nemesis C5, ya tengo a Tsubasa C3, Merill C4, wow, y solo me he gastado 200 euros y me ha caído todo, wow. Y es como, vale, me alegro tío, en plan, ¿qué quieres que te diga? ¿Suerte? No, realmente no has tenido suerte, la verdad es que no has tenido suerte, te has gastado muchísimo dinero, ¿qué quieres que te diga? O gente que directamente se gasta 500 euros, hay gente que más, hay gente que se ha gastado muchísimo más, que se gastan 500 euros, llegan al piso 70 en el fantasma del pasado y te vienen en plan, uh, ¿tú solo estás en el 40? Uh, yo estoy en el 70 ya, uh, uh, deberías de subirte el equipo, deberías de mejorarte el personaje, creo que no sabes aún cómo funciona el tema de las matrices o no sé qué. Y en plan, bro, ¿te has gastado 500 euros? ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, bro? ¿Qué te crees? Que sí, que sí, tío, que te has gastado 500 pavos, que me da igual, el juego dentro de dos días no lo va a jugar ni su puta madre, lo vas a estar jugando tú porque te has gastado 500 euros y no vas a tener más cojones que seguir jugando el juego, ¿ok? Por suerte, el PvP, que es un apartado que a mí me suele gustar mucho en los juegos en general, sí que es equilibrado, y digo equilibrado por el tema de las reliquias, de que si ya de primeras no entras con X reliquias que te pueden servir para el combate pues a lo mejor entras con un poco de desventaja, pero realmente si juegas mejor que la otra persona le vas a acabar ganando. Así que por esa parte el PvP sí que está balanceado, sí que es algo que me gusta, pero, pero, el PvP no te da una mierda, no ganas nada, no ganas nada. Tienes que esperar un puto mes o no sé cuántos días tienes que esperar a que acabe la temporada para que te den, como mucho, como mucho, 500 cubos negros, 500. Que recordemos que una tirada dorada son 150, 150, ¿vale? Estamos hablando de que después de jugar día y noche, día y noche para estar en el grado más grande del juego, ¿Me vas a dar solo 4 tiradas doradas? Invertir mi tiempo y mi esfuerzo en mejorar en el PvP, aprender a jugar contra todos los matchups, mejorar incluso mi equipo para aprender a jugarlo, ¿vale? Más sinergia, más combo, más cosas, ¿vale? Más lo que sea, PvP, ¿vale? ¿Me vas a dar solo 500 cubos negros? O sea, ya aquí ya es reírse en tu cara. Se están riendo en tu cara, están diciéndote, bro, gástate dinero, me da igual. O te gastas dinero o no juegas, lo que tú veas, bro. Eso sí. El mundo. Vamos a hablar del mundo. El mundo el cual dicen, wow, qué mundo, es increíble, hay un montón de cosas que hacer. Tienes ahí un montón de pods, tienes un montón de misiones secundarias, tienes las misiones de contratos diarios, tienes las misiones de historia. Tienes luego ahí los minijuegos para sacarte las tiradas moradas y las doradas, wow, wow. En dos días tengo el 100% de Astra, la primera zona del juego, en dos días. ¿Qué puedo hacer? Nada. 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 ¿Ok? Nada. No hay nada. No puedes hacer nada ya. 100% de la zona, hasta luego. Vete a otra zona. Arrasa con la siguiente zona. No puedes hacer nada ya. O sea, ahí ya todo lo que haya, toda la fauna, toda la no sé qué, sirve para nada. 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 ¿Ok? Nada. No, es que Lenny, es que puedes farmearte este boss tropecientas veces hasta que te caiga el, 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 el palo del mocho, que es un vehículo que está muy guay. Nada. ¿Vale? Nada. Nada. No hay nada que hacer. No hay nada. Está vacío el mundo. Está vacío. ¿Ok? Está vacío. Yo no puedo ponerme... Oh, sí, no. Puedes ponerte a farmear florecitas para luego darlas en la guilde. Puedes ponerte a farmear comida para hacerte comiditas luego. No hay ni life skills en este un puto MMO RPG. No hay ni life skills, ¿vale? No hay nada. No hay nada. Nada. Absolutamente nada. Te dan logros por ir nadando. Por ir nadando te dan logros. ¿Ok? Te dan logros de mierda. Por hacer mierda. Por perder tu tiempo y tu dinero. Probablemente. ¿Ok? Vale. Que hablando de eso, hablando del mundo, hablando de las misiones y tal. Las únicas veces que volverás a pasar por la zona que ya has completado al 100% va a ser cuando te den un contrato diario y tengas que matar por quinta vez a las malditas abejas. Por quinta vez. ¿Vale? Contratos diarios. ¡Wow! Cuánta variedad. Impresionante. De verdad, te lo digo. Impresionante. Pero bueno. Eso. Vamos a hablar de los bosses de mundo. Los bosses de mundo. ¡Wow! ¡Qué imponente! Un bicho gigante. Un lagarto. Un cocodrilo enorme. ¡Dios! ¡Qué miedo que me da el cocodrilo ese! ¡Wow! Es de nivel 40 o del 40 y algo creo que era. No, creo que era el 40, si no me equivoco. Sí, nivel 40 era el bicho ese. ¡Wow! ¡Qué difícil! Sobek. ¡Wow! Me lo hice con 10 personas siendo nivel 29 o nivel 30. O sea, me lo hice con 10 niveles de diferencia. Me lo hice sobradísimo. ¿Vale? Porque los bosses no son difíciles. Los bosses son muy fáciles. Si os parecen difíciles estos bosses es que no habéis jugado Elden Ring. No habéis jugado Dark Souls, obviamente. No habéis jugado cualquier otro MMO de verdad. ¿Vale? Para empezar. No habéis jugado ningún otro MMO. ¿Vale? Porque tú te vas a un boss que a lo mejor te saque, ya no 10 niveles, que te saque 4 o 5 niveles en cualquier otro MMO. Y es que a la primera hostia te vas fuera. Te vas fuera. Literalmente te vas fuera. No puedes hacer ya nada. ¿Vale? ¿Ok? Y en este juego... ¡Oh, wow! Cuidado. Que el cocodrilo está cargando un ataque enorme. ¿Qué vas a hacer? ¿Esquivarlo o comértelo? ¡Wow! Lo esquivaste muy bien. Eres muy bueno, tío. No. ¿Ok? No. Todos son lo mismo. Literalmente todos los bosses tienen lo mismo. Uno tira una habilidad, la carga, la esquivas, no te la da, estás vivo. Si eres Mupanoli y te comes todo lo demás, pues eres Mupanoli. ¿Qué quieres que te diga? Pero los bosses no son difíciles. Y yo creo que los bosses en este juego deberían de ser difíciles mínimo. ¿Pero qué pasa? No. No vamos a hacer los bosses demasiado difíciles porque la mayoría de la gente que va a jugar con este juego tiene que gustarle el juego. Tiene que viciarse. Tiene que decir, oh, qué guay. ¿Cómo estoy haciendo cosas? Me mato los bosses de dos. ¡Hostia! ¡Soy increíble! Voy a seguir gastando mi dinero. ¿Ok? Esa es la filosofía que tienen los del juego. ¿Vale? Esa es la filosofía que tienen básicamente. Que por cierto, si podéis hacerlo, porque con el lag que hay, con el lag que hay, no se puede hacer nada. Que quieres irte con tus amigos, hacerte un world boss, no vas a poder. No vas a poder. Va a ir petadísimo el mundo. Petadísimo. Con todo lo que hagas. Va a ir petadísimo. Incluido el PvP de mundo abierto que prometían. Un PvP de mundo abierto en el cual vas literalmente volando, vas haciendo TTP todo el rato. Porque no das, no puedes dar. Es imposible que des algo. Si lo das es porque te irás al aire y el tío casualmente está por ahí su hitbox. Casualmente. Y algunos momentos en el PvP de arena también funcionan muy mal. También dan muchos lagazos. El juego no está bien acabado. El juego no tiene un buen acabado. El juego está sacado única y exclusivamente para recaudar pasta para ellos mismos, para ganar dinero. Y ya está. Es un juego que es así. Que te puede gustar. Te puedes entretener una hora. Te puedes entretener por el level cap. A lo mejor te puedes entretener una hora por el level cap. Porque la verdad es que el level cap es algo que no te deja hacer nada. Sin ir más lejos. Estamos a sábado. ¿Vale? Hoy es sábado. Estamos en fin de semana. Ayer yo estuve... Mira, del miércoles al viernes estuve sin jugar. No toqué el juego. Dos días sin jugar. Ayer en 10 minutos ya había pillado el level cap. Ya había subido el level cap. Ya no podía subir más nivel. Y tenía aún por hacer ruinas. Podía haber hecho el fantasma del pasado otra vez. Podía haber hecho más cosas. No lo hice. Porque no puedo. Porque no me rentan. No voy a subir nivel. Voy a perder experiencia en ese tramo. Solo 10 minutos después de dos días sin jugar. Hay un level cap impresionante. ¿Qué hacen? ¿Cómo permites... Que un fin de semana, que es cuando la mayoría de la gente juega a los juegos en general, no permitas jugar a tu juego? ¿No quieres que la gente juegue a tu juego? Porque es lo que parece. Parece que no quieras que la gente juegue a tu juego. No tiene sentido. Si yo quería jugar... Déjame seguir jugando. No me pongas una puta pared en medio diciéndome... No pasas. No pasas. No puedes. Solo fue a tener que me hicieran pagar por eso también. Que me dijeran... No, mira, paga a tal y te dejo pasar. Te dejo seguir avanzando. Ya solo faltaría eso. Sería impresionante. Ya sería el colmo de los colmos. No sé. ¿Qué queréis que os diga? Estoy cansado de que la gente me diga que no, que no tengo ni idea, que es que no sé qué. No es así. Literalmente, son los datos que da el juego. Es lo que el juego me brinda. El juego me brinda a pensar eso. Que lo dicho, que te puede gustar el juego. ¡Juégalo! Si yo no te digo que no lo juegues. Pero yo aquí, desde aquí, te digo que el juego no vale la pena. Y es mi opinión. A ti te puede parecer que sí que valga la pena. Y es como con todo. Y esto ya acabo aquí, porque llevo ya un rato. Acabo hablando de la gente que os enerváis un poquito cuando alguien habla mal de tu jueguito favorito. Que en verdad, favorito, XD. Pero... El vídeo anterior, por ejemplo, el de Zoron and Liberty. ¿Hay mucha gente que se picó? ¿Que se picó? ¿Que decía que estaba mintiendo? Bro, saqué literalmente la información de un vídeo. De una pava traduciendo del coreano una rueda de prensa que les hicieron a los del juego. Que estaban literalmente diciendo lo que yo dije en el vídeo. Literalmente estaba traduciendo la pava del coreano lo que estaban diciendo los del juego. ¿Vale? Que venga aquí la gente y me diga que no busco información. Que me invento la información. Cuando literalmente te puede decir cualquiera persona que me rodee. Que estoy 24-7 con el móvil en páginas de Reddit. En Twitter, reseteando cada vez información de cualquier cosa. Tengo, si no me equivoco, unos 25 discords. 25 discords de gente, de fan, de juegos. Que si Soulframe. Que si Palwar. Que si Palia. Que si Profane. Que si el Zoron and Liberty. Que si... Ya te digo. Lo voy a mirar. Es que lo voy a mirar. Más fácil que lo mire, yo creo. Nightingale. El Hunt. El Fractured Online. El V Rising. El LOL MMO. El Profane, ya lo he dicho. Y aquí tengo más, espérate. El Zenit, un juego de un MMO de VR. Que ya me dirás tú pa' qué. De VR, pero bueno. El Blue Protocol, también. Información, también. El Core Punk. Sigo. Sigo. Y ya te digo. Estos son discords. Luego, tropecientas mil páginas de Reddit que sigo. Tropecientas mil personas que sigo un Twitter que son. O diseñador de no sé qué. O programador de juego de no sé qué. ¿Vale? Que me venga aquí un panoli. Un chiquillo. A decirme que no busco información. Que no contrasto información. Que me lo invento. Ok, bro. Ok. Estaba por ti. ¿Qué quieres que te diga? Que os relajéis un poquito. ¿Vale? Que os bajéis los tonitos. Que yo aquí sí digo las cosas porque son así. Y ya está. Te pueden gustar más o menos. Puedes tener otra opinión. O no. Porque realmente hay muchas cosas que no son opiniones. Que son hechos. El juego es así. Te incita a gastar dinero. Es pay to win. Lo es. No se puede discutir eso. Lo es. ¿Vale? Y a todo lo demás. Si quieres jugar. Si quieres gastarte dinero. Si quieres lo que sea. Hazlo. No te estoy diciendo que no hagas nada. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Yo es lo que digo. Ya está. Y aquí ya. Me despido. Y que os vaya bien. Que. Portaos bien. Comed sano. Frutitas. Verduritas. ¿Vale? Todas esas movidas. Que ya está. Que. Al final estamos aquí. Porque a todos nos gustan los MMOs. Y queremos disfrutar de un buen MMO o no. Pues ya está. Esto es lo que debería de unirnos como comunidad. Y no separarnos en opiniones de que no. Es que tú no tienes ni idea. Porque no has buscado no sé qué. ¿Para qué? Es que ¿pa qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Simplemente ¿pa qué? Nada gente. Que eso. Que gracias por estar por aquí. Gracias por darle like. Por suscribiros. Seguirme en Twitch. Ya sabéis que estoy en directo todos los días. Haciendo moviditas. Y poco más. Así que nada. Gracias por estar por un día más chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!